Muy buenas tardes, muchas gracias Dolores, muchas gracias Carmen, aprovecho que ahora la tengo delante, muchas gracias otra vez al foro por la organización de estas jornadas. En la UNED Lugo somos muy afortunados y muy afortunadas porque es el tercer año que se celebran y entonces a continuación tenemos la conferencia de Dolores Valera Salgueiro que también es profesora de lengua y de literatura gallegas y que nos va a hablar del acercamiento al feminismo de Concepción Arenal. Muchísimas gracias porque además Dolores y Carmen el año pasado protagonizaron el vídeo de Planeta ODS del 8M que además fue una publicación que tuvo muchísimo éxito y este año Planeta ODS pues está premiado por el Observatorio ODS a nivel nacional. Así que muchísimas gracias. Bueno, pues muchas gracias, muchas gracias por la presentación. Muchísimas gracias a los que estáis aquí, a las que estáis aquí presentes después de una tarde ya que llevamos reflexionado en unas cuantas cuestiones muy prácticas. Y muchas gracias también a los que nos escuchan a los que están conectados de manera virtual. Decía la compañera, la última compañera de la anterior ponencia, que había que conocer y reconocer a las que nos precedieron. Y si hay que conocer y reconocer a alguien en la historia del feminismo de España, yo creo que es a Concepción Arenal. Concepción Arenal, bueno, escogí esta cita porque me gusta personalmente. Todas las cosas son imposibles mientras lo parecen. Efectivamente, para promover un cambio de cualquier tipo, un cambio social, un cambio de mentalidad, hay que pensarlo y hay que actuar. Y esta cita nos lleva a lo que fundamentalmente va a ser Concepción Arenal. Una pensadora, una filósofa y una activista en muchísimos campos. Y lo primero que quiero salientar, lo primero que quiero decir es romper el tópico que hay respecto de Concepción Arenal como la mujer beata, caritativa y poco más. Bueno, y visitadora de cárceles, por eso también muy conocida. Pero se desconocen otros aspectos que no se tienen estudiados. Yo, de hecho, para preparar esta ponencia, noté en falta estudios bajo una perspectiva feminista de esta importantísima pensadora. Y efectivamente, Concepción Arenal recorre el siglo, camina por un siglo muy complicado, el siglo XIX. Y fijaos en esta cita. La sociedad no puede, en justicia, prohibir el ejercicio honrado de sus facultades a la mitad del género humano. Con esto vamos a iniciar o voy a iniciar la exposición sobre esta pensadora. Pero antes quiero decir, quiero situar que la primera ola del feminismo en España es más tardía, tiene más problemas que abordar, porque la sociedad española de la época era una sociedad donde hay un gran conservadurismo católico, donde una débil industrialización y una escasa fuerza de la ilustración y unos intereses sociopolíticos muy enfrontados. Nuestra compañera Dina, que está aquí, diría que el poder del púlpito, el poder de la iglesia, el poder de la religión, era un poder muy fuerte. No existen redes, no existen asociaciones, desde luego en la primera mitad del siglo ninguna, y no existen polémicas sobre el feminismo que se consideraba, pues, que atentaba contra la moralidad, que atentaba contra la tradición, contra el orden establecido. Unos apuntes, pocos apuntes biográficos voy a dar de Concepción Arenal, pero sí algunos, sobre todo, centrados en la primera parte de su vida, porque me parecen ilustrativos. Sabemos y sabéis que nace en Ferrol, de padre militar liberal, Ángel Arenal, y de madre de la pequeña burguesía, perdón, de la pequeña nobleza gallega, Concepción Ponte, mujer, con unas condiciones religiosas muy ortodoxas y muy fuertes. Su padre sufre persecución, sufre cárcel por sus ideas liberales y muere en la cárcel cuando Concepción tenía nueve años. Este hecho le va a marcar y después, a lo largo de su vida, va a estar muy en contacto con la muerte de familiares y de seres muy queridos. El hecho de que muera su padre, hace que se trasladen al Val de Líbana, a Armaño, que va a ser un retorno en diferentes ocasiones, cuando ella tiene dificultades de diferentes tipos. Muere en el año 30 su hermana pequeña, cuando ella tenía diez años, y se trasladan a Madrid, la madre, la trasladan a Madrid, y allí la manda a un colegio de señoritas. En un colegio de señoritas, de que Concepción Arenal, más adelante, va a llamar el arte de perder el tiempo. Bueno, ella tiene muchas confrontaciones con su madre, porque era un espíritu rebelde, un interés por aprender y por romper con todos aquellos corsés físicos y mentales que la sociedad le imponía. Es autodidacta, aprende italiano, aprende francés por su cuenta. Y me centro un poquito en esto del arte de perder el tiempo. ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba en este momento? Pues lo que pasaba es que en las opiniones de la época están divididas entre la consideración de la inferioridad biológica de la mujer y aquellos que creían que, bueno, que si no era inferior, donde tenía que estar, pues ya sabemos dónde era, que era en su casa. El destino de la mujer era ser madre y esposa. Las mujeres estaban recluidas, por tanto, en el espacio doméstico y eran exalzadas por su capacidad de consolidar los valores de la domesticidad de la familia. Es lo que se conoce y lo que ya hablaban compañeras antes y ayer también, de el ángel del hogar. Era una filosofía que armaba ideológicamente toda esta cuestión. Filosofía que el púlpito, que la Iglesia, lógicamente, proponía y que tenía a las mujeres como rehenes en la sociedad del XIX. Pero no era solo la Iglesia, que tenía muchísimo poder, como os digo. La Constitución, Concha nace en el año 20, y la Constitución en 1812 no reconoce la ciudadanía a la mujer. Pero no solo era eso. Las ideas filosóficas que venían de fuera decían cosas tan maravillosas como recoge Rousseau en el Emilio. Afirma que el hombre es bueno por naturaleza y en su tratado de Emilio, o en la educación, publicado en 1762, que influye en el pensamiento ilustrado, afirma lo que ahí tenéis. Pero que hay que leerlo porque es muy ilustrativo. Toda la educación de las mujeres debe ser relativa a los hombres. Complacerles, serles útiles, hacerse amar y honrar de ellos, educarlos de jóvenes, cuidarlos de mayores, aconsejarlos, consolarlos, hacerles la vida agradable y dulce. Aquí los deberes de las mujeres en todos los tiempos y lo que se debe enseñar desde la infancia. Bueno, estos eran los moldes en los que se movía la sociedad decimonónica en el siglo XIX, en concreto en la primera parte del siglo XIX. En el año 42, bueno, pues, Concepción va a Madrid, marcha a Madrid, y con su práctica, con su compromiso de carácter personal, con su rebeldía, con su cuestionamiento del papel que le tocaba jugar, sabemos lo que, bueno, lo sabéis, todos lo sabemos, que hacía de la facultad de Derecho, para eso se viste de hombre, y según nos cuenta, describe a media balcárcel, va a ser descubierta, la van a llamar a cuentas, la va a llamar el rector, le va a hacer un examen para mirar si sabe lo suficiente para estar en aquel templo de sabiduría reservado a los hombres. El examen, lógicamente, daba que ella era muy capaz y muy conocedora de, y por lo tanto, acceden que esté en la universidad, pero el protocolo que establecen es que llegaría a la puerta de la universidad la recogenía un vedén, después estaría en una salita, hasta que el profesor correspondiente la acompañase a clase y allí, apartada de sus compañeros en un espacio separada de ellos, recibiese la clase y cuando acabase la volvía a dejar en el mismo recuchillo donde la recogiera hasta que entraba el siguiente profesor. Bueno, todo esto lo hace y va a ser una, va a ser como yo, que nunca va a tener un título de Derecho. Recordamos aquí, como decían las compañeras Carmen Simón y Luisa Grandío, ayer, que la educación para las mujeres en España es secundaria o superior, está en 1910. Hasta 1910, fijaros el tiempo, más de 60 años, las mujeres no accedían a los estudios universitarios. En el año 48, 1848, se casa con un hombre, Fernando Carrasco, abogado, de una manera también rara para la época, porque con este hombre va a compartir ideales liberales y progresistas, va a haber una gran complicidad intelectual y con un inusual modelo de igualdad en su matrimonio, que a mí me recordaba también al matrimonio de John Stuart Mill con Harriet Stuart Mill, con la que se casó posteriormente. Tienen tres hijos y aquí la muerte la vuelve a rondar porque su hija Concepción muere muy pequeña. En este tiempo, va a escribir literatura, publica las primeras obras, teatro, poemas y alguna novela perdida que, bueno, su biógrafa Ana Caballé dice que no tuvo mucho éxito con toda esta producción literaria. Ana Caballé también resalta la participación en Tertulias, del Café Iris, en la carrera de San Jerónimo, compartiendo proyectos con otros liberales y tejiendo redes que acabaron con la revolución del 54, que puso fin a una década de gobierno moderado. Participan en el diario liberal ella y Fernando Carrasco, su marido, escribiendo artículos. La idea parece que recoge referencias a que ella, Arenal, ocultaba sus vestimentas, su sexo para ir a la universidad. Esto está recogido. Por cierto, lo de vestirse de hombre hay que salientar también como el hecho de que ella rechazaba el modelo femenino que se le atribuía y se revelaba, pues también vistiéndose de hombre, porque las tortugas, según dice Ana Caballé, iba vestida de hombre. Cuando paseaba en Cantabria, también lo hacía de una manera vestida muy informal. La consideraban, bueno, como una toliña, alíos de los cantabros. Bien, escriba en la Iberia cuando muere su marido, que muere en el año 47 o 49, no sé por qué no lo veo aquí, que me descolocó a presentación esto. Bueno, cuando muere su marido, ella sigue escribiendo editoriales hasta que una ley de imprenta obliga a firmarlos y la despiden. Le dicen que no puede seguir escribiendo. Bueno, vamos a pasar esto porque si no… Bien, Arenal es una pensadora, como os decía, y es una activista. Y es una pensadora que centra su reflexión en los grupos más favorecidos. Empezando por la mujer, que no es un grupo, es la mitad de la humanidad. Las mujeres, la infancia, los obreros y las obreras, los presos y las presas. Y va a desarrollar todo un pensamiento con aspectos, desde luego, desconocidos o poco divulgados y muy interesantes, además del aspecto y los estudios penales que hace. En 1869, bueno, lo escribiera en 1861, La mujer de Porvenir, que es el primer libro que se considera feminista por parte de Concepción Arenal. Bueno, pues tiene que combatir los aspectos, los argumentos fisiológicos de la época que aseguraban la inferioridad orgánica de las facultades intelectuales de la mujer. Franz Kahn, un alemán, fenólogo, afirmaba que el tamaño del cerebro de las mujeres era más pequeño. Por lo tanto, su pensamiento también era reducido. La mujer de Porvenir evidencia las consecuencias que tiene para la mujer, que tiene para los hijos y que tiene para la sociedad el hecho de que no pueda ejercer ni profesión ni oficio alguno. Y defiende que la mujer puede ejercer casi todo tipo de profesiones o oficios que necesiten mucha fuerza física y que no repugne su natural dulzura. Luego volveré a este concepto de la dulzura femenina. Defiende también que no hay incompatibilidad entre el cultivo de la inteligencia y las tareas domésticas. Y defiende el sacerdocio femenino, que aún no existe tantos años más tarde. Bueno, lógicamente, la curia religiosa, imaginaos lo duramente crítica que fue con este posicionamiento. Y ella razonaba cómo es posible que las mujeres principales partícipes de las actividades eclesiásticas queren prohibido su acceso como sujetos activos. Ella va a ser muy crítica con el aparato eclesiástico de la época, a pesar de que ella es una mujer de creencias religiosas muy fuertes. Y afirma también en la mujer del porvenir que queremos una mujer con todos los derechos civiles. Aquí hay que aclarar que lo que se entiende por derechos civiles no son los derechos políticos, es decir, el derecho a voto y el derecho a representación política, que ella no lo incorpora en este momento. Arenal no es un estandarte del sufragismo que ella era en Europa y en Estados Unidos, como comentaba Alba antes, bandera de lucha feminista. Pero hay que contextualizarla, como os decía, en la época, en lo que era la sociedad del siglo XIX en España. En el mismo año, en 1869, publica John Stuart Mill un influyente ensayo, La sujeción de la mujer, con el que guarda relación muy importante con este ensayo de Concepción Arenal. Decir, que fijaos el desconocimiento que hay sobre Arenal, que desde luego que yo conozca los manuales de feminismo, la primera, de la segunda ola, ni de las precursoras, se nombra Arenal como feminista. Sin embargo, este ensayo de la sujeción de la mujer fue un ensayo muy incorporado al pensamiento feminista como un aporte importante en el siglo XIX. Arenal continúa escribiendo sobre la mujer. En La mujer de su casa, que publica en 1881, es lo que conocemos, lo que entendemos como el ángel del hogar. Entonces ella critica la educación occidentaria de las niñas como proyección de su futuro como amas de casa. La mujer en casa, la pata quebrada. Considera un error la prohibición de que las niñas tengan, textualmente, juegos de muchachos. Y se les aconseja estar sentadas, ya que esto impide que se desarrollen sus músculos y se ejerciten sus fuerzas. Al poco aire, poca luz y movimiento, hay que agregarle el régimen propio de toda señorita del uso de trajes incómodos y calzado que le impide andar. Son un ataque al sentido común, porque hay ocasiones en que las señoras más parecen grandes muñecas, con malos resortes, que personas racionales. Bien, fijaos, por lo tanto, en la vestimenta del siglo XIX, los miriñáques, esos armazones metálicos para soportar esas faldas que ella se negaba, porque se negó a utilizar. En la mujer de su casa, también, dice que la mujer tiene que traspasar el raciento doméstico, porque es necesario que tenga una conciencia política, una conciencia social, porque es un ser que está en el mundo. Arenal afecta los papeles de madre y esposa, no cuestiona, y afirma que eran fundamentales en la vida de la mujer, y subraya que la experiencia de la vida femenina no puede centrarse en el ejercicio exclusivo de ese rol. Afirma también que hay una armonía, o que debe haber una armonía, entre el hombre y la mujer, y defiende la superioridad moral de la mujer, porque es más dócil, porque es más virtuosa, porque tiene menos vicios, menos pasiones, menos adición al sexo, etcétera, etcétera. Bueno, esto, lógicamente, con perspectiva de hoy, es muy criticable, ¿no? Es decir que es una auténtica pensadora de un pensamiento filosófico orientado y desenvuelto en torno a la construcción de lo femenino en la sociedad discriminadora del siglo XIX. En el año 84, publica Estado actual de la mujer en España, donde analiza la situación de la mujer en el trabajo, en la religión, en las leyes, en la instrucción y en el progreso. En la mujer trabajadora, no es un libro, pero está editado en... Está editado, no recuerdo ahora, no sé si en el Abo de la Caridad o en otras de las cuestiones que ya tiene publicado, critica las diferencias salariales entre hombres y mujeres. Y llegamos aquí a un ensayo a la educación de la mujer en 1891, donde afirma... Es que me faltan cosas, pero bueno, es igual. Bueno, quise ponerlo, muchas cosas textuales, para que vierais que en la literalidad, porque muchas veces interpretamos, interpretamos y olvidamos, se oscurecen aspectos importantísimos. En la educación de la mujer venía a decir, publicaba en el año 1892 y esta es una ponencia con la que participa en el Congreso Pedagógico Brasileiro y Hispanoamericano. Concepción Arenal también presenta una ponencia en este congreso. De hecho, bueno, pues es un momento histórico donde ella presenta esta ponencia y dice que la mujer lo primero que necesita es afirmar su personalidad independiente, perdón, su personalidad independiente de que sea casada, soltera o vieda. fijaos en la consideración que tienen las mujeres, que tenían las mujeres solteras, las que quedaban para vestir santos, eran unas nadie. Ella reclama la dignidad de las mujeres y la independencia independiente de su estado civil. Decía que no creía que se pudieran fijar límites a la actitud de la mujer ni excluirla a priori de ninguna ocupación que no erice su especial sensibilidad y en este caso hablaba de la guerra. Y hablando del trabajo de las mujeres del pueblo, ella hablaba así de las mujeres trabajadoras, decía lo necesario que sería la instrucción de la mujer porque se paga menos porque es una mujer en la que lo hace. Además de los ensayos de Concepción Arenal relativos específicamente a la mujer quiero resaltar este otro ensayo que se llama la igualdad social y política y sus relaciones con la libertad 1898. En este ensayo trata muchos temas relacionados con la libertad con la igualdad. En estas preguntas que ahí transcribo literalmente están en la segunda parte en el capítulo 3 y ella se pregunta luego responde y reflexiona a estas preguntas ¿Tiene la mujer más facultades intelectuales que cultiva? ¿De la falta de cultura resulta que para la mujer desigualdad respecto del hombre? ¿La desigualdad que existe entre el hombre y la mujer rebaja esta? consecuencias de que la mujer esté rebajada son legales físicas intelectuales y morales que ella pasa a analizar detalladamente. Dice que la mujer fue considerada como esclava primero después como sierva y por último como menor en la sociedad. En este mismo ensayo leemos textualmente porque también me parece muy ilustrativo porque no hay ningún pueblo en que la mujer y el hombre sean iguales ante la ley sin derechos políticos mermados los civiles incapacitada legalmente para las profesiones y para los cargos públicos y yo os pregunto ¿y acaso no es esto lo que entendemos por la construcción patriarcal de la sociedad? Y ella continúa la inferioridad de la mujer no se limita a una u otra esfera social sino que llega a todas no sabe la teoría de las ciencias ni la práctica de las artes y oficios para la obra intelectual no se la admite y para la artística industrial solo en pocos casos. La posición social de la mujer también textual que la reduce a la ignorancia a la pobreza a la miseria a la dependencia ha de ser fatal a su dignidad ha de rebajar moralmente y en efecto la rebaja y textual también la ley que le cierra las puertas de los establecimientos del Estado le abre las de Lupanar la ley que no le permite publicar un libro sin permiso de su marido no le exige el de su padre para entrar en la casa de la prostitución legalmente autorizada. Bueno me parece que estas palabras hablan por sí mismo sobre la crítica evidentemente no ponía palabras la palabra de patriarcado la supimos otras pensadoras feministas mucho más tarde. Ayer Carmen y Luisa con las hermanas Fernández de la Vega partían de la institución libre de enseñanza y yo llego o Arenal llega a la institución libre de enseñanza que fue un proyecto pedagógico que se desarrolla en España durante más de medio siglo empieza en el año setenta y seis Arenal de la mano del crausismo el crausismo es un movimiento de regeneración social que lucha contra la corrupción que lucha contra el poder de la iglesia por la laicidad de las instituciones Arenal entabla amistad con Francisco Giner de los Ríos que fuera fundador de la institución libre de enseñanza Francisco Giner fuera apartado de su cátedra porque se derogara el derecho a la libertad de cátedra y es apartado de su cátedra y es a partir de ahí donde surge le surge la idea porque él va a ser director fundador de la institución libre de enseñanza de la creación de una universidad no católica una universidad fuera de los dogmas de la iglesia de la mano de la institución libre de enseñanza va a dictar conferencias numidicales para la mujer en el paraninfo de la Universidad Central de Madrid si me podéis dejar un pañuelo un clines alguien que necesito y participa en la creación de la asociación para la enseñanza de la mujer y la escuela de instituto 13 gracias gracias organizaciones bueno importantes importantes también bueno llegamos aquí en esta reflexión de Arenal en defensa y analizando a los oprimidos de la sociedad en defensa de la justicia social entiende que la prostitución es una forma de pobreza que se nutre de la miseria en la que viven las mujeres se manifiesta en contra de su legalización tiene contacto con la feminista Josephine Badler a través de una publicación que ella lee en francés una voz en el desierto y es invitada a formar parte de la federación británica y continental contra la prostitución lo que ocurre es que no va a poder por bueno diferentes razones que no bueno sobrepasan el tiempo que tengo no va a poder participar en una conferencia internacional que se hace pero está en contacto con las abolicionistas y también textual de un libro publicado en 1897 que se llama El pauperismo en el capítulo 7 dice lo siguiente porque el vicio se elevó a categoría de institución social y como los reyes quiso ser inviolable es decir invulnerable porque pidió a la sociedad auxilio contra la naturaleza leyes de los hombres contra las leyes de Dios a fin de que los excesos fuesen sanos y la crápula higiénica porque al Estado le pareció bien la idea y le dijo al vicio ¿qué necesitas? habla estoy a tus órdenes ¿para qué tengo yo fuerza sino para dártela? fijaos que funcionaba bueno los higienistas ingleses y aquí en España también se proponía la legalización de la prostitución por una razón porque eso permitiría hacer controles higiénicos de las mujeres prostituidas pero no por otra razón más que por no contagiar por un programa higiénico por no contagiar a los hombres fijaos si no es toda una declaración que tiene absolutamente toda la actualidad y continúa diciendo la prostitución no puede distinguirse mientras no varíe la condición de la mujer económica legal intelectualmente mientras no tenga verdadera personalidad y se tengan más y sea más respetada pero declarando delito en la empresa industrial que explota el vicio sería algo para frenarlo nos remite a los debates que en este momento está habiendo porque hay una cuestión transversal en toda la obra de Arenal y es la defensa de la dignidad de la dignidad de las personas de la dignidad de las mujeres de la dignidad de las prostitutas y como sabemos la prostitución es una institución que en primera instancia no responde no respeta la dignidad de las mujeres de las prostituidas ni de una mujer no es ajena tampoco a manifestarse abolicionista de la esclavitud escribe una obra La esclavitud de los negros que va a ser premiada por la asociación abolicionista creada en Madrid en el año 85 hay que decir que bueno que era un tema también muy polémico ¿por qué? porque España tenía colonias y tenía colonias donde había muchos esclavos y los esclavistas no estaban dispuestos a acabar con esta práctica ella por el mismo criterio que decíamos antes se manifiesta anti-esclavista como en general todas las todas las feministas habla antes de la convención de Seneca Falls todas esas mujeres feministas y que participan en esa convención estaban muy concienciadas y participaron en luchas abolicionistas y luchas anti-esclavistas de hecho Lucrecia Mott y creo que Elizabeth Cady Steyton vienen a Inglaterra a una convención internacional anti-esclavista ¿cuál sería la indignidad que tienen que sufrir y el consiguiente enfado cuando no les dejan intervenir directamente delante de todos aquellos señores que estaban allí y tienen que hacerlo detrás de una cortina estas mujeres después con esta conciencia inician o continúan su lucha anti-esclavista por la lucha por los derechos sociales cívicos y políticos de las mujeres decía que Arenal es pensamiento y también es compromiso funda en el año 59 bueno ya tenía muriera su marido retorna a Cantabria funda un grupo femenino las conferencias de San Vicente de Paúl para ayuda a los pobres y aquí podemos decir bueno era una mujer caritativa y sí era una mujer caritativa pero a mí me llamó mucho la atención el siguiente ensayo que aquí nombro porque dice bueno el ensayo se llama la beneficencia la filantropía y la caridad es publicado en 1860 premiado por la Academia de las Ciencias Morales y Políticas y en este ensayo diferencia la beneficencia que es una responsabilidad del Estado de atender a las personas más desfavorecidas y más necesitadas la filantropía que es un ideal de justicia que todas las personas un ideal de justicia social y de igualdad que todas las personas deben tener presente y la caridad que es un compromiso cristiano ella tenía compromiso cristiano fue una filántropa su bióloga su biógrafa estas horas ya su biógrafa Ana Caballé dice de ella que ella misma era una ONG y la beneficencia porque de este de estas análisis bueno pues de estas ideas deduce que toda la población tiene derecho a una cobertura sanitaria que las instituciones de beneficencia se fijan por la transparencia que el Estado promueva obra pública así los hospitales escuelas y demás Arenal se le considera precursora del trabajo social porque como decía el Estado ha de ser responsable de garantizar la atención a los desfavorecidos activista social como digo funda la voz de la caridad en 1870 es un periódico que se publica durante 14 años de la que ella tiene una responsabilidad fundamental y utiliza este periódico para denunciar todo tipo de abusos y moralidades que están presentes en los hospicios en las cárceles y se convirtió en una publicación de referencia a nivel europeo ella promueve una construcción ética ella llamaba moral decía una construcción moral para reformar una actitud individual y colectiva de compromiso con el mundo a través de estos 14 años en el álbum la voz de la caridad desenvuelve una cartografía de la miseria denunciando el infierno en el que viven los necesitados su teoría de la pobreza no queda expuesta en un libro como hizo Proudhon en su filosofía de la miseria pero si está diseminada en artículos y centra la responsabilidad de la miseria colectiva el valor de los la responsabilidad social de la miseria colectiva el valor de los que nada tienen lo que se llama caridad en realidad es justicia y diferencia la justicia obliga la caridad no bien el papel de Arenal como como pionera también del concepto de sociedad civil creo que queda claro con estas cosas que dijimos la desigualdad el origen de la seguridad social en Tienda Arenal está en la estructura social no se puede culpabilizar a las personas de su situación es la sociedad es la estructura social la que las lleva a esa situación de miseria denuncia las duras condiciones de trabajo de los obreros y del trabajo infantil habla de las obreras y en Carnotero estudiosa gallega también de la obra de Arenal la relaciona con Flora Tristán Flora Tristán es una pensadora socialista que crea unión obrera y es la autora de esta frase que seguro que os suena hay alguien más pobre que el obrero y es la mujer del obrero Arenal crea una constructura benéfica en 1872 una sociedad para la construcción de viviendas sociales porque decía que había que corregir que dignificar la vida mésera de los trabajadores y trabajadoras es la primera inspectora en casas de corrección para mujeres y este cargo lo desempeña entre el año 68 y 73 y fue secretaria general de Cruz Roja Madrid sección de mujeres donde dirige el hospital de Miranda de Ebro tenemos que recordar también que las guerras carristas del siglo XIX ella se va a manifestar como luego explicaré más adelante pacifista pero ve la necesidad de ayudar a aquellos que sufren en la guerra y analiza pone el foco en los soldados en las madres en las familias en la destrucción en la muerte en lo que es una guerra y creo que me faltó una diapositiva por aquí que que no puedo pasar no puedo pasar de explicarla ella no sé si pasó si no pasó pero bueno os lo cuento ella es nombrada es la primera visitadora de cárceles de mujeres en la coruña y aquí hay que resaltar una complicidad muy grande con la condesa de Mina con Juana de Vega es otra filántropa otra mujer que debemos que se le debe yo creo que también una biografía estudiando su obra son cómplices las dos crean una sociedad sociedad de la magdalena donde están y asisten a las mujeres presas porque los más pobres de los pobres estas mujeres que llegan a la cárcel pues no no por un delito propio sino por una exclusión y por una injusticia social muy grande y quería recordar aquí a Marilar Alexandre que tiene una novela que recrea muy bien muy bien este periodo de Arenal y Juana de Vega como visitadoras porque Juana de Vega la acompaña van a las cárceles leen procuran instruirlas e informarlas decirles acompañarlas y bueno decía que este episodio de esta complicidad está recogido en un libro de Marilar Alexandre escrito en gallego creo que no está traducido al castellano pero que os lo aconsejo que se llama As malas mulleres donde una protagonista bueno eran varias mujeres protagonistas además de Arenal y de la condesa y son las que están en la cárcel en concreto una niña sisca que nos muestra la novela pues esa injusticia por la que ella está en prisión va a ser destituida de este cargo cuando ella publica unas cartas que se llaman cartas a los delincuentes donde escribe cartas para visitar a los delincuentes y donde entre otras cosas de acompañamiento de información de formación ella reclama una modificación del código penal esto le lleva a la destitución bien y llegamos aquí quizás al aspecto más conocido de Concepción Arenal que es odia el delito comparece al delincuente y en un ensayo del año 1867 creo que también premiado por la Academia de Ciencias Morales y Políticas que se llama el reo el pueblo y el verdugo o la ejecución pública de la pena de muerte ella se manifiesta contraria al espectáculo que genera la en la pena capital hecha pública donde van como si fuera la actualidad a un parque de atracciones los papás las mamás los niños a ver al reo como se le quita la vida dice que no es digno para el reo pero que tampoco es digno para los que están viendo ese espectáculo en este momento no se manifiesta en contra de la pena de un marcelo ahora más adelante al final de su vida en este otro artículo que señalo a continuación las colonias penales en australia y las penas de deportación 1867 ella aboa por la reincención de los presos en este momento era muy se debatía y había colonias penales en australia y se debatía si era importante o si era conveniente pues la deportación echarlos fuera de las fronteras no verlos ella aboga por la reincención en estudios penitenciarios del año 77 es una obra con la que consigue gran proyección internacional propugna la reforma de las presiones que debe combatir el hacinamiento la corrupción la falta de actividad del preso la mezcla de los presos políticos y los comunes propugna habitaciones individuales para los presos trabajo instrucción literaria profesional y religiosa pensad como eran las cárceles en este momento y en el visitado del preso vuelvo a insistir en su idea de la sociedad civil de asumir la formación moral de los individuos más tériles que en aquel momento estaba en manos exclusivas de la iglesia cuestión que ella defiende pero que insiste en que el Estado y otro tipo de asociaciones deben hacerse cargo de ella abrid escuelas y se dejarán cárteles también es una frase que nos suena la conciencia solidaria del siglo XIX se llama confección arenal es una humanista que rompe esquemas sociales que lucha contra las injusticias y que busca maneras de superar las desigualdades que mantenían a pobres y mujeres apartados del engranaje social esa heredera de la ilustración analiza los problemas sociales con visión científica en la creencia de que la educación era un elemento liberador aquí ya hablé antes de la institución de la enseñanza por lo tanto no me extiendo más en este apartado escribe la instrucción del pueblo año 81 y la instrucción del obrero año 80 Arenal como no es una pacifista escribe cuadros de guerra que no es un libro es publicado en diferentes son varios relatos publicados en distintos medios donde las historias tratan de ignorar las convenciones políticas de unos y otros para subrayar las consecuencias de dolor la desolación la muerte y la destrucción es pacifista pero también fue sus ideas llegan al internacionalismo publica se publica lo que es ensayo histórico sobre el derecho de gente en 1879 y fijaos que propone legislar un marco de actuación internacional que sea respetado por las naciones civilizadas para evitar la guerra proponiendo el arbitraje internacional fijaos que actualidad tiene que actualidad tiene arenal fue una mujer muy solitaria muy incomprendida una mujer triste una mujer que no encajaba para nada ni con unos ni con otros pero al final de su vida consigue un apoyo una proyección internacional importante va a ser invitada a congresos el congreso de estocolmo en 1878 sobre la situación donde ella envía un informe sobre la situación de cárceles en España que fue publicado posteriormente en inglés presenta colaboraciones en los congresos de Roma San Petersburgo Amberes sin su presencia física se consideraban sus ponencias escritas escritas por un varón de hecho cuando está mal redactado lo que estáis leyendo lo tenía corregido pero no sé qué pasó bueno cuando le respondían la llamaban como sida arenal no podían entender que una mujer tuviera la capacidad intelectual para escribir todo lo que ella escribió su fama llega a gran parte de Europa en el año 87 la revista italiana de disciplina carcelaria publica su primera biografía la revista francesa boletín general de la ciudad de presiones solicita sus colaboraciones y el manual del visitador del preso que ella no va a haber publicado en vida va a ser publicado por primera vez en Francia bueno sabéis que la cuestión académica está complicada aún hoy decíamos cuáles son los porcentajes de mujeres en las academias que conocemos la entrada a la academia también le fue anodada a Concepción Arenal va a ser propuesta para entrar en la academia de ciencias morales y políticas de la que había recibido tres premios hay un debate en la sociedad por parte de compañeros liberales de Arenal en torno a si el genio tiene seso o no tiene seso bueno va a ser propuesta también para la RAE recordar que la primera mujer académica en España fue Carmen Conde en el año 79 aún hoy estamos en mucha minoría en la Real Academia española en la gallega etcétera etcétera bueno aquí había que profundizar en sus relaciones con Pardo Bazán porque algo tiene que ver con todo esto pero me parece que este tema el tema de la relación con Pardo Bazán de la que había que hablar también que las dos participan en un concurso que se convoca sobre la actualidad del padre Feijón recordar que el padre Feijón defiende la educación de la mujer entonces hacen unos estudios hay una bueno es premiado el de Pardo Bazán Arenal se considera muy ofendida porque bueno por diferentes razones y tenía razón porque Arenal era crítica con la actualidad del teatro crítico de Feijón porque a pesar de defender la enseñanza de la mujer en un momento Feijón dirigiéndose a su hermana que duda entre casarse o profesar los hábitos en un convento él le aconseja que profese los hábitos Arenal no está de acuerdo porque dice que en un convento la mujer no hace nada que lo que tiene que hacer es tener una implicación y ser una ciudadana viene a decir con otras palabras esta es otra historia que había que contar bien Arenal no será nunca académica a pesar de ser la persona con un pensamiento más rico y reconocido internacionalmente en el siglo XIX en España decir también que llegamos prácticamente al final del siglo donde van a nacer y donde mujeres como Clara Campoamor Victoria Ken y muchas otras mujeres relacionadas con la residencia de señoritas que va a crear María de Maectu en los primeros años del siglo van a tener a Concepción Arenal como un referente estos días ojeaba una selección de artículos que Clara Campoamor publicó de Concepción Arenal es una pensadora es una filósofa Ana Caballet dice que es una filósofa moral una filósofa pensadora con un amplio espectro ideológico desde un catolicismo liberal causismo socialismo utópico siempre desde una perspectiva de reforma social y progresista Arenal no es una revolucionaria no es marxista no está de acuerdo para nada con el movimiento socialista y comunista internacional pero sí es una gran reformista y según nos dice su estudiosa María José en la Calzada Arenal sabe distinguir claramente entre lo que es la conciencia del ciudadano y lo que es la conciencia del creyente por eso esa visión que funciona en el ideario colectivo como dama de la caridad visitadora de los pobres es muy errónea y en toda su obra se destaca ese sentido de ciudadanía y compromiso para mejorar la sociedad yo creo que le debemos un estudio muy profundo hay que conocerla y hay que reconocerla y acabo con esta frase que me parece que nos da un legado y que suscribimos creo que sin dudar de ningún tipo en lugar de una mujer en la sociedad marca su nivel de civilización gracias bueno no sé si queréis comentar algo siempre se quedan cosas en el tintero Eva que también conoces la figura de arena no sé si quieres aportar algo hola bueno por alusiones no porque tenga nada que matizar pero sí que me gustaría añadir un poco porque antes no me dio tiempo y yo también lo tenía previsto recordar que se ha publicado un libro recientemente bastante interesante para secciones juveniles que es un cómic que aborda la infancia y la juventud de Concepción Arenal se titula la mujer del retrato entonces bueno seguro que quien está viendo esto o quien lo verá en el futuro tiene interés en conocer ese material y simplemente es para dejar la referencia además ya hablamos de él justo antes también sé que también lo conoces y además es especialmente interesante porque tiene dos autoras y las dos autoras también son mujeres la ilustradora y la avionista entonces bueno es otra constelación ahí de referencias muy interesante y un poco en relación con lo que también comentabas en esa novela gráfica se hace referencia por ejemplo a esa lucha que ella tenía con el vestuario que le querían imponer de mujer y al hecho de que sistemáticamente quería utilizar otro tipo de prendas que ella es una manera también de rebelarse muy tempranamente contra lo que era el formato de la sociedad de la época para las mujeres y bueno felicidades por esta charla tan chula sí nunca utilizó las vestimentas propias de la época ni abanicos ni plumas ni miriñakis ni bueno de hecho era esa reivindicación de asistir a la tertulia con su marido que no era necesario que fuera vestida de hombre pero es reivindicar alterar ese orden que se le impone bueno es muy tarde ya Dina bueno pues acabamos muchísimas gracias hay más más palabras dos cosas Ardenal coinciden dos cosas importantísimas na mi opinión que filla dun liberal un liberal ilustrado un liberal ilustrado que influye en que la abra o seu cerebro cando cando é pequena cando aprende eso a primeira cosa porque cando un cerebro se ponga a pensar de pequeno nunca para eso por un lado e por otro lado a complicidad con coa otra intelectual con Juana de Vega con Juana de Vega Juana de Vega está en una situación superior políticamente a ela porque camarera de Isabel II eso Arenal probablemente no hubiera sido aceptada porque o código de francés estaba vigente la non podía decir que a mujer porque todo estaba prohibido pero como está protegida por Juana de Vega no no la poden pospoñer Juana de Vega tiene unha influencia política muy superior a Arenal entonces protege Arenal porque coincide con ela non sei si coincide porque leí varios autores que dicen que falan de este tema de que o apoyo de Arenal foi Juana de Vega en unha época desde logo na primeira parte houve unha complicidade unha apoio absoluto moitos proxectos que Arenal tenía porque ella tenía posibilidades económicas e Juana de Vega vai apoiar en este caso bueno logo intentan tamén hacer unha sociedade benéfica para construcción de vivendas en Coruña que non lo consiguen unha en sus propiedades San Pedro de Nos tamén pretendía hacer algo relacionado con la agricultura si lo hicieron o sea es un un apoyo total e absoluto Arenal como os decía é unha reformista entón va a utilizar e va el medio en que ella puede para modificar lo que pueda hacer e lo consigue non? moi incomprendida pero bueno ella se va a rimar a los a los crausistas a la institución libre de enseñanza aunque bueno sus ideas religiosas tamén siempre la van a tener como un poco aparte la van a mantener un poco aparte pero bueno lo que é indiscutible é la dimensión filosófica feminista e de compromiso social que eu creo volvo a dizer que hai que reivindicar de Arenal e que hai que estudiar porque non hai unha biografía moi densa pero desde o punto de vista del feminismo eu creo que hai que estudiar moitas cosas claro ella habla de virtud e con que asociamos la virtud con el catolicismo marrancio aun hoy lo hacemos así cuando hablaba de prostitución hablaba de vicio ella llamaba vicio se está refiriendo a la prostitución pero dice vicio yo creo que esa perspectiva de ella tan religiosa hizo que fuera poco considerada de hecho bueno pues pasa pues eso visadora de cárcel así como dama de la caridad que es una manipulación una manera de manipular porque recordemos como Rosalía otra mujer del siglo XIX gallega pasó hasta que se recuperó en la democracia la figura de Rosalía de Castro como nos la vendieron como a Chorona la Llorona no del pueblo eso son imaginarios que hay que modificar y yo decía no sé si acabamos ya porque llevamos mucho rato aquí que hay que conocer y reconocer mira por ejemplo otra mujer que está totalmente denostada yo no voy tampoco partir unha lanza por ella hasta o media lanza que Isabel II da cal a otra era camareira Isabel II les apoyó en cantidad de reformas que las propuxeron y eso tampoco aparece en ningún lado bueno bueno que pasa como se conoce Isabel II como una bueno o que pasa de una ladrona o que pasa que Isabel II pero hay muchas cosas que rescatar quizá sí quiero decir Isabel II pasa por una tía que se tiraba todo Dios y una ladrona ese tuvo que ir los 68 por ladrona más o menos bueno pues a través de su camarera real o lo que fuera apoyó unas en moitísimas cosas claro sí sí bueno y claro y a través de eso bueno pues habría que mirar la influencia también de Juana de Vega en Arenal porque bueno ella respeto la república bueno cuando llega la república va la primera república va estar muy decepcionada por la falta de aplicación práctica de todo lo que de todo lo que decían pero bueno yo creo que ese es otro tema es otro tema quiero decir que Isabel II fue importante para estas para que las pudieran hacer lo que hicieron tanto Juana de Vega como ella porque tiñan apoyo real por lo que fuera pero lo tiñan entonces dice mira tú Isabel II que a idea que tenemos de la tan tan nefasta pues bueno a eso quería sí bueno el rey o millor sí que salía pero como era reina solo conocemos por dos cosas a vos de Isabel II bueno los borbones en fin pero bueno ella fue una fue reina en muchos anos 25 años bueno pues acabamos muchísimas gracias por la atención muchas gracias gracias Gracias.